Con el saludo cordial a todos los hinchas del Deportivo Cali, a los seguidores de las redes de Pazucarera, Blog Azucarero, hoy en esta fecha 2 tenemos Clásico Vallecaucano, realmente es el cuarto Clásico Vallecaucano entre femeninas, donde en la cuarta ocasión nuestras Azucareras vencen 3x0 a las Escarlatas, dándose la primer victoria oficial de Clásico Vallecaucano femenino. Las otras 3 anteriores fueron derrotas para las nuestras, pero hoy se escribe una nueva historia, recordemos que nuestras verdiblancas vienen de ganar en un partido de visita frente al Bucaramanga, con un contundente 2x0, y las Escarlatas vienen con ese sabor de derrota, donde fueron abatidas por formas íntimas en un 4x2, esperemos que hoy se empiece a emparejar ese saldo de victorias de Clásicos para nuestras Azucareras, porque este Clásico hoy lo bailamos de local, lo bailamos en el Estadio Deportivo Cali, así que ¡Aguante Azucarera! Inició ahora sí mi gente las emociones del Clásico número 5 Vallecaucano para lo que es el fútbol femenino Liga Profesional Colombiana, divino, espectacular debut del uniforme Lecox Sporting, la verdad a mí me gustó, un verde subido de tono, un verde oscuro, al estilo Puma 2018, un verde oscuro pronunciado, la verdad que está muy bonito este sponsor, Lecox Sporting, quien ya nos había patrocinado en los 80, en el mítico Deportivo Cali, donde estaba militando el Pío Valderrama y Bernardo Redín, la verdad me gusta mucho y el blanco ni hablar, con mucha expectativa de emparejar ya los Clásicos y estamos en nuestra casa, estamos en el Estadio Deportivo Cali y qué mejor que en nuestra propia casa ir emparejando estos duelos, porque la nómina del femenino para mí está bárbara, está bárbara con los refuerzos que se hicieron y esperamos marcar la diferencia en este Clásico número 5 llevándonos la victoria. La primera pelota quieta para las azucareras, es un tiro libre muy en zona media, hay que ganar ese duelo de pelota aérea también, busca el centro, ahí está Lloren Carabalí para cobrar, también la pide Crodinarias, bueno cobran el tiro libre, a las manos de la portera de la América, un poco potente, qué bien la de Linda Caicedo, ay muy larga Manuela Pavi, falta un poco más de precisión en esos pases, ya se le está viendo a las chicas que están construyendo más jugadas, pero eso sí se los vi en el partido anterior contra Bucaramanga, se los estoy viendo hoy otra vez, que se le va muy largo los pases, no calcula bien, Linda Caicedo para filtrar pases está sola, para desequilibrar con su gambeta está sola, pero se le está viendo un poco los pases largos, no solamente a ella, sino también a María Camila, a Crodinarias, a casi todas las chicas, bueno le acaban de meter una falta a Lloren Carabalí, y le ponen amarilla a Gisela, primera amarilla del partido para la América, para Gisela Robledo, bueno otro tiro libre para las nuestras, también en zona media, esta vez lo va a cobrar Kelly Caicedo, ella es la alta, me gustaría más que estuviera ahí en el área, bueno esperemos que sea más proporcionado este tiro, buscando el centro, mucha rebote, bueno queda para las nuestras, Kelly Bargüen puede hacer el centro ahí, la desarman, recupera a la América, rechaza, la verdad que tienen muy marcada a Linda Caicedo, a Manuela Pavi y a María Camila Reyes, demasiado marcada, no encuentran apoyo, cada vez que la tienen y van a filtrar, le caen 3, 4 americanas, como si brotaran del suelo, no sé, muy solitarias las nuestras, y eso impide que logren tener la claridad en esa última estocada, para llegar con riesgo, tiro libre para las nuestras, zona media, de ahí no pasan los tiros libres, hay que buscar un centro efectivo, vamos, Yorelin Carabalí, que es muy buena para cabecear, también ahí está Croina Arias, María Camila, bien, gol, gol, ¿quién lo hizo? María Camila, María Camila Reyes de cabezazo, la jugadora estrella en el Bucaramanga, nos acaba de poner el marcador a favor, en este clásico femenino, con el tiro libre de zona media, que cobra Kelly Caicedo, y estaba ahí María Camila Reyes para cabecear, ahí está la repetición, 1-0, excelente, cabecea de espaldas, ocupa un tiro libre a favor de las escarlatas, que está en alto riesgo, muy cerca ahí, al área, va a cobrar Catalina Usme, y se vienen pues todas las americanas a buscar el ataque, a buscar el centro, y las nuestras a defender, bien, muy bien, Sandra Sepúlveda de puñetazo, están buscando las escarlatas, ojo, defienden bien las nuestras, pero sin embargo sigue el peligro latente ahí en ataque escarlata, que bien María Camila, que bien María Camila, estás en el gol, estás en la salvada, que buen pase le haces a Manuela Pavi, pero solita, solita contra el mundo, le cae en 4, le cae en 5, que jugadora es esta María Camila Reyes, viene de Llaneros, ¿quién lo iba a pensar? Jugadoraza, jugadoraza, ahora sí inicia el segundo tiempo, tenemos el envío anímico de habernos ido en el entretiempo con la victoria parcial, de verdad que las nuestras están jugando mejor, los primeros minutos se les veía muy incisivas a las escarlatas, las nuestras supieron neutralizarla, le bajaron el ritmo, ahora las que tienen que tratar de bajar el ritmo, es las escarlatas a las nuestras, con este ánimo de venir ganando parcialmente, va a ser muy interesante el segundo tiempo, porque las nuestras no van a regalar nada, y vamos con toda. Manuela Pavi, Manuela Pavi, es tuya, es tuya Manuela, ay, no alcanzo a rematar, no alcanzo a rematar, perdió el ángulo, ay, Manuela Pavi, casi repites la misma dosis contra el Bucaramanga, solo que no tuviste ángulo, te lo cerraron, te lo cerraron. Bueno, tarjeta amarilla para Paula Medina, azucarera, le entró fuerte en una disputa a Daniela de la América, y le ponen amarilla, inclusive fue una entrada tan fuerte que le pudiera haber colocado la roja, afortunadamente pues fue solamente amarilla, entonces tenemos también tarjeteada en el azucarero. Me preocupa harto esos despliegues por bandas de la América, ahí le están llegando, le están llegando, no puede ser, bien Sandra Sepúlveda, bien, nos acaba de salvar Sandra Sepúlveda, la verdad que qué porteraza, y sigue la falencia en las bandas donde ganan los duelos las americanas, siguen llegando con su prioridad numérica a nuestra área, no logran neutralizar eso las nuestras, muy incisivas las escarlatas, tiro de media distancia de Catalina Usme, también vuelve y ataja Sandra Sepúlveda, tiro de esquina escarlata, estamos a la altura del minuto 65, y llevamos más o menos unos 10-12 minutos de ese segundo tiempo, que es un ataque escarlata total, están llegando muy fácil por las bandas, están generando todo tipo de jugadas de riesgo, protagonista Sandra Sepúlveda salvando nuestro arco. ¿Cuatro minutos van a reponer? No, 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 eso es un tercer tiempo señores, eso es un tercer tiempo, cuatro minutos, cuatro minutos, y las nuestras, es válido defendernos, pero también tenemos que proponerles algo en el ataque, y siguen las americanas en esos cuatro minutos de reposición, se le fue, se le fue, se le fue, bien, saque de puerta, se le fue a la americana, saque de puerta, un respiro para nosotros, se empieza a consumir el primer minuto de los cuatro de reposición, y que se pase rápido esto, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que se pase rápido esto. Bueno, eso fue el saque de puerta ahí o tiro de esquina. Ay, tiro de esquina, no, no puede ser, faltan dos minutos, pero ya se consumieron dos minutos del tiempo de reposición, pero le dan tiro de esquina aquí a las americanas, había opción de que fuera saque de puerta, una abogada confusa, las nuestras piden saque de puerta, las americanas pidieron un tiro de esquina, y pitaron un tiro de esquina. Que se vaya largo, no sé, bueno, ahora sí fue saque de puerta, porque cabeceó desviado América. Mira, mira, está vencida la arquera, hey, juez, falta, falta de la arquera de la América, amarilla. Salió a nada la arquera tapia americana, la única forma de corregir el error, fue metiendo falta, porque las nuestras iban por el segundo gol, aprovechando este error de la arquera, y se gana su amarilla. Tiro libre, ya finalizando ya ese tiempo de reposición, tiro libre lo tenemos nosotros, y si esta arquera no mete la falta, estuviéramos cantando el segundo de las azucareras. Bueno, va a cobrar Linda Caicedo el centro, Linda Caicedo, para centrar. Ah, le colocaba una amarilla a Linda Caicedo por demolarse. Y hace un tiro corto, ni siquiera buscó el centro. Había que aprovechar esta última jugada. Uy, se calentaron, se calentaron, se calentaron. Linda Caicedo está manejando el trámite, se calentaron. Ojo, Linda, que ya tenés amarilla, no te vas a hacer expulsar, que te necesitamos en la otra fecha. Vamos, calmadas, calmadas. Linda Caicedo, pues le dio mucha rabia que la hayan puesto amarilla, porque pues se demoró para cobrar, pérdida deliberada de tiempo. Tratar de ganar tiempo, inclusive no se concentran en hacer una jugada de ataque mejor, porque no hace el tiro libre, sino que lo cobra en corto, tratando de seguir quemando tiempo. Ya se ocuparon los 94 minutos, en cualquier tiempo pitan, pero se podía haber aprovechado esa última, ese tiro libre, para hacer el gol de la tranquilidad. Así se está acabando el partido. Bueno, el pelotazo, se cumple el tiempo para mí. Se acaba el partido en Palma Seca, clásico número 5. Es clásico azucarero para nuestras verdiblancas. Termina un poco el partido con calentura, con fricción, ambiente de clásico. Golpe de autoridad de nuestras azucareras. Dos fechas, 6 de 6. Y qué bueno haber ganado este clásico número 5. El primer tiempo fue totalmente nuestro, tanto así que logramos sacar el gol. Muy buena presentación de María Camila, que fue la autora del gol. Excelente presentación la jugadora del partido, fue Sandra Sepúlveda. Que esta victoria se la debemos a ella, porque las americanas llegaron muy insistentemente, y Sandra Sepúlveda tapó a esta gotera. Nos sacamos los tres puntos. Lo que se viene, vamos a tener el ánimo arriba. Con las nuevas contrataciones, lo que se viene en ellas, que es buscar el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!